Oppenheimer es la nueva película de Christopher Nolan, el mismo director de Memento, Interstellar y El Origen. La película nos narra una parte de la vida del físico-matemático Robert Oppenheimer, que a pesar de su tendencia hacia el comunismo, fue elegido para construir la primer bomba atómica usada por primera vez sobre Hiroshima y Nagasaki, dejando miles de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda Nolan nos regala una pieza de arte al encuadrar perfectamente un pedazo de la historia y darnos a conocer una de las mayores aberraciones del ser humano infundadas por el miedo que se tenía ante la posibilidad de que los nazis estuvieran creando su propia bomba nuclear. Todo esto fue creado usando millones de recursos monetarios, decenas de eminencias humanas, tiempo de vida de varias personas y décadas de conocimientos en física y otras áreas para crear un arma de destrucción masiva contra su misma raza. Oppenheimer es una oda a la guerra, al miedo, al orgullo y al ego de una nación por ganar la carrera nuclear cuando los alemanes estaban prácticamente derrotados. Un juego de ajedrez despiadado para darle el tiro de gracia a la guerra, en el cual no se podía confiar en nada ni en nadie y que le costaría varios enemigos en ese entonces a nuestro protagonista y por supuesto cargar con el estigma de la muerte de miles de personas. Oppenheimer se divide al menos en tres líneas argumentales principales, las cuales nos dejan conocer un poco más de la vida de este hombre, sus romances extramaritales, su relación con el ejército y colegas en la creación de la bomba y finalmente un juicio posguerra a manera de epílogo liderado por sus enemigos y detractores, que por cierto, esta última línea temporal fue filmada en blanco y negro para mostrarnos la perspectiva de otro personaje clave dentro de la trama. Es importante destacar la complejidad de esta obra por la inmensa cantidad de personajes inmiscuidos en ese drama y seguro vas a tener que verla al menos dos veces para entender bien cada hilo conductor. Sin embargo, la película se las arregla para mantenerte en tensión durante las tres horas que dura y se hace ver claramente la maestría de Nolan para poner los giros finales en el momento preciso y correcto para asombrar a cualquiera que se diga amante del séptimo arte. Y creo que va de más mencionar las actuaciones de Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, bueno, también Matt Damon que aparece por ahí en la película como uno de los protagonistas. Es un verdadero desfile comprometido con la obra de este director. Es importante recalcar que el 40% del impacto que puedes recibir de esta película se debe al increíble trabajo en la banda sonora y los efectos de sonido que retumbarán en tus oídos en cada momento. El mismísimo Nolan claramente advierte que la película fue hecha para verse en cine y grabada en formato IMAX para mantener en el espectador una total inmersión en ella. Bueno, a mí me pasó la famosa anécdota de que estaba viendo Barbie justamente un día antes y resultó que la bomba atómica me sacó completamente de la película. Estoy mirando a mí. Así que si estás pensando esperarte a que la suban a HBO Max u otra plataforma, me temo que te estarás perdiendo de gran parte de esta experiencia. Para mí realmente Oppenheimer es una gran reflexión y un recordatorio de las monstruosidades que puede crear la inteligencia humana ante el inminente miedo y la inconsciencia cuando una nación o un grupo o incluso una persona se siente amenazado por otra. Miedo creado por no saber usar sabiamente las virtudes más grandes que tenemos como seres humanos. La inteligencia, la capacidad de podernos comunicar y llegar a acuerdos, pero sobre todo la conciencia. Por supuesto, eso incluye la poca o nula empatía sobre los seres humanos inocentes justamente por esta falta de conciencia cegada por el ego y el orgullo que por alguna razón no nos permite abrir los ojos ante algo inminente. Todos vivimos en el mismo planeta y todo lo que hagamos a él y sus habitantes repercutirá por el resto de nuestra existencia. Es una pena que todos estos siglos de genialidad, de experiencia, ese potencial para crear el bienestar en el ser humano y compartirlo con todos para vivir una vida más plena, llena de energías limpias que aprovechen lo que ya tenemos para poder convivir en un mundo más empático, más pacífico y feliz para todos, se ha desperdiciado en tecnologías para crear dolor, adicción, manipulación y muerte entre nosotros mismos. Sin duda, esta es una película que puede causar una especie de reflexión ante los hechos sucedidos en el pasado para no volver a cometer una atrocidad de esta magnitud. A pesar de que en nuestros días la amenaza de una barbaridad así por la tensión política está más latente que nunca por el miedo y la ambición de unos cuantos. Mi calificación para Oppenheimer es un 8.8 y me quedo con una frase que dice La genialidad no garantiza la sabiduría. No cabe duda que nosotros somos el arma de destrucción masiva más efectiva que existe al menos en este bello planeta verde-azul. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir, suscribirte al canal y si quieres dejar un super chat, te lo agradeceré para que yo siga haciendo estos videos. Mi nombre es Ness. Truman needs to know what's next. What's next? One. Un saludo. 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 Gracias.